Si Sudamérica fuera un país, ¿cómo sería su ejército? Y bueno, sin más, empezamos con el video, a ver qué opinan. Por tierra, se contaría con 200 tanques Leopard 2A4 CHL, 120 tanques Leopard 1V y 280 vehículos de combate de infantería Marder A3 de Chile. 250 carros de combate TAM, 120 carros SK-105A1, 47 vehículos de reconocimiento armado Panjar AML-90, equipados con cañón de 90 milímetros, 120 vehículos de combate de infantería TAM VCTP, equipados con cañón de 20 milímetros, de Argentina. 240 tanques Leopard 1A5BR, 39 tanques principales de batalla Leopard 1A1BE, 28 tanques M60A3 TTS, armados con un cañón de 105 milímetros, 408 vehículos de reconocimiento armado E9 Cascabel, armados con cañón de 90 milímetros, 600 blindados VBTP MR Guaraní, algunos de estos blindados están equipados con cañones automáticos de 30 milímetros, de Brasil. 192 tanques principales de batalla T-72B1, 86 tanques principales de batalla AMX-30VE, 31 tanques ligeros AMX-13 C-90 con cañón de 90 milímetros, 78 tanques ligeros Scorpion C-90, equipados con cañón de 90 milímetros, 123 vehículos de combate de infantería BMP-3, que tienen como arno principal un cañón de 100 milímetros, y coaxial a este, llevan otro cañón de 30 milímetros, 42 vehículos de combate de infantería Dragón 300 LF-V2, dotados con un cañón de 90 milímetros, 113 transportes acorazados de tropas BTR-80A, armados con un cañón de 30 milímetros, de Venezuela. 280 tanques principales de batalla T-55, 110 tanques ligeros AMX-13, armados con cañón de 105 milímetros, 45 vehículos de combate de infantería Fiat 6.616, armados con cañón de 20 milímetros, de Perú. 108 tanques ligeros AMX-13, 32 blindados de combate E-9 Cascabel, armados con cañón de 90 milímetros, 27 vehículos de combate Panhard AMR-90, armados con cañón de 90 milímetros, de Ecuador. 15 tanques TI-67 Tirán, equipados con cañón de 105 milímetros, 47 tanques ligeros M-41, equipados con cañón de 90 milímetros, 15 vehículos de combate de infantería BMP-1, equipados con cañón de 73 milímetros, 15 vehículos de combate E-9 Cascabel, equipados con cañón de 90 milímetros, de Uruguay. 54 tanques ligeros SK-105 Curacier, armados con cañón de 105 milímetros, 24 vehículos de combate E-9 Cascabel, de Bolivia, 121 blindados de combate E-9 Cascabel MK-4, de Colombia, 28 vehículos de combate E-9 Cascabel, de Paraguay, 6 vehículos de combate E-9 Cascabel, de Surinam. La artillería, estaría equipada con, 8 lanzacohetes múltiples SLM Famae, que emplea cohetes de 306 milímetros, con alcance de 150 kilómetros, 8 lanzacohetes LAR-160, que emplea cohetes de 160 milímetros, y 48 obuses autopropulsados M-109 A-5, de 155 milímetros, de Chile. 4 lanzadores múltiples CP-30, que emplean cohetes de 127 milímetros, 4 lanzacohetes múltiples SLM Pampero, 20 obuses autopropulsados VCA Palmaria, de 155 milímetros, y 24 obuses autopropulsados AMX MK-F3, de 155 milímetros, de Argentina. 92 obuses autopropulsados M-109 A-5, más BR-plus, de 155 milímetros, 78 sistemas de lanzacohetes múltiples Astros II, equipados con cohetes de 108, 180 y 300 milímetros, de Brasil. 12 lanzacohetes múltiples BM-30 SMARCH, que emplea cohetes de 300 milímetros, 52 lanzacohetes múltiples BM-21, que emplea cohetes de 122 milímetros, 48 sistemas autopropulsados 2S-19 MSTA, de 152 milímetros, 12 obuses autopropulsados AMX MK-F3, de 155 milímetros, y 18 morteros autopropulsados 2S-23 Nona SVK, de 120 milímetros, de Venezuela. 27 lanzacohetes múltiples, tipo 90 BM, de 122 milímetros, 14 lanzacohetes múltiples BM-21, de 122 milímetros, 8 lanzacohetes múltiples DENEL-RO-107 MECHEN, que emplea cohetes de 107 milímetros, y 12 obuses autopropulsados F-109 A-2, de calibre 155 milímetros, de Perú. 6 lanzacohetes múltiples RM-70, de 122 milímetros, 18 lanzacohetes múltiples BM-21, y 12 piezas AMX MK-F3, de 155 milímetros, de Ecuador. 6 cañones autopropulsados 2S-1 GOTS-DIKA, de 122 milímetros, y 4 lanzacohetes múltiples RM-70, de 122 milímetros, de Uruguay. Por aire, se contaría con, 46 cazabombarderos F-16 MLU y Bloc 52, armados con misiles aire-aire IM-120 AMRAM C-7, y 14 cazas F-5 Tigre-3, de Chile. 22 cazabombarderos Sukhoi SU-30MK-2, armados con misiles aire-aire R-27 y R-77, y 19 cazabombarderos F-16, Bloc 15, de Venezuela. 18 cazas de superioridad aérea MIG-29, armados con misiles aire-aire R-27 y R-77, y 12 cazabombarderos Mirage 2000, de Perú. 53 cazas F-5-EM, armados con misiles aire-aire Derby, y los primeros cazas de nueva generación Gripen BR, armados con misiles aire-aire Meteor, de Brasil. 12 cazabombarderos A-4 AR Fitting Hawk, de Argentina. 11 cazabombarderos Atlas Chita-C, Ecuador. 19 cazabombarderos Cafir C-10, armados con misiles I-derby-ER, de Colombia. Para el ataque a tierra, se contaría con 18 aviones especializados en CAS Sukhoi SU-25, 22 aviones de ataque ligero A-37, y 8 helicópteros de ataque MI-25-35, de Perú. 55 aviones de ataque a tierra AMX-A-1M, 100 aviones de ataque ligero A-29 Super Tucano, de 50 a 60 aviones de ataque ligero T-27 Tucano, y 12 helicópteros de ataque MI-35M, de Brasil. 24 aviones de ataque ligero Hondun K-8 Caracolun, 2 aviones Tucano, y 8 helicópteros de ataque MI-35M-2, de Venezuela. 35 aviones de ataque ligero C-101, Toki A-36, y 22 aviones Embraer EMB-314 Super Tucano, de Chile. 17 aviones de ataque ligero Embraer EMB-314 Super Tucano, y 8 helicópteros de ataque SA-342L Gasele, de Ecuador. 25 aviones AV-29 Super Tucano, 3 aviones T-27 Tucano, y 12 helicópteros de ataque UH-60 Arpia-4, de Colombia. 20 o más aviones de instrucción y ataque ligero IA-63 Pampa III, y 2 aviones de instrucción y ataque ligero Embraer EMB-312 Tucano, de Argentina. 5 aviones Hondun K-8W Caracolun, de Bolivia. 12 aviones Cessna A-37B Dragonfly, de Uruguay. Para la guerra electrónica y la alerta temprana, se contaría con 5 aviones AWACS Embraer E-99, y otros 3 aviones del modelo Embraer R-99, de Brasil. Un avión AWACS Cóndor, y 2 aviones E-3 Sentry, de Chile. En total, se contaría con alrededor de 230 aviones caza y caza bombarderos. Aproximadamente, 440 aviones de ataque a tierra, 40 helicópteros de ataque, y entre 9 y 10 aviones AWACS de alerta temprana. Por mar, se contaría con 3 fragatas multipropósito, tipo 23, equipadas con misiles CAM. 2 fragatas multipropósito, clase A del aire, equipadas con misiles SM-2. 2 fragatas multipropósito, clase M. 1 fragata multipropósito, tipo 22. Y 3 lanchas misileras, clase SAR-4, de Chile. 8 fragatas misileras, clase Lupo, equipadas con misiles Exocet MM-40 Block III. 8 corbetas misileras, clase PR-72P, y 2 corbetas, clase Dongae, de Perú. 4 destructores, clase MECO-360H-2, Almirante Brown. 9 corbetas misileras, clase MECO-140 Espora. 3 corbetas multipropósito, clase A-69. Y 2 lanchas de ataque rápido, tipo TNC-45, de Argentina. 5 fragatas, clase Niteroi, 2 fragatas, tipo 22. 1 corbeta, clase Inuma, y 1 corbeta, clase Barroso, de Brasil. 5 fragatas misileras, clase Lupo, 3 patrulleros misileros, tipo BOSPER-37M, clase Federación. Y 3 patrulleras cañoneras, tipo BOSPER-37M, clase Constitución, de Venezuela. 4 fragatas ligeras, clase Almirante Padilla, equipadas con misiles SSM-700K Jaezun C-STAR. Y 2 corbetas, clase Dongae, de Colombia. 1 fragata, clase Joao Velo, de Uruguay. 2 fragatas, clase Condel. 6 corbetas, lance misiles, clase Esmeraldas. 3 lanchas misileras, tipo TNC-45, clase Quito, de Ecuador. La Fuerza Submarina, estaría conformado por. 2 de 4 submarinos, tipo Scorpene, clase Riachuelo, equipados con torpedos F-21, y los misiles Exocet SM-39. Más 5 submarinos, tipo 209-1400, equipados con torpedos MK-48, de Brasil. 2 submarinos, clase Scorpene, y 2 submarinos, tipo 209-1400L. 6 submarinos, tipo 209-1200, y 1100, de Perú. 2 submarinos, 209-1300, de Ecuador. 2 submarinos, tipo U-206, Alfa, y 2 submarinos, tipo U-209-1200, de Colombia. Argentina y Venezuela, también poseen 2 submarinos cada uno, pero están fuera de servicio. En total, por mar se contaría con, 41 fragatas, 41 corbetas y lanchas misileras, y 23 submarinos operativos. Por último, la defensa antiaérea, estaría equipada con, misiles de largo alcance, S-300, misiles de medio alcance, Buk M-2, y Pechora M-2, de Venezuela. Sistemas NASAMS, de Chile. Misiles S-125 Pechora, de Perú, y misiles OSA AKM, de Ecuador. Por último, misiles MAMBAT, como los 5.000 misiles IGLA, de Venezuela, y los modernos RBS-70NG, de Brasil y Argentina. Este tipo de misiles de corto alcance, en sus diferentes versiones y procedencias, están en servicio en casi todos los países de Sudamérica, excepto en Paraguay, Uruguay y Surinam. Aún si Sudamérica fuera un solo país, y estas fueran sus fuerzas armadas, estaríamos por detrás de países como, Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia, Reino Unido, Israel, Japón o Corea del Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!